Hola, hola chicos, bienvenidos a ItaloP El día de hoy les traigo otro video tutorial super interesante con tres cosas que debes hacer en tu teléfono para que no te bloqueen, o sea, cosas que debes hacer para que no te puedan hackear tu dispositivo y robarte tu información Puede que algunos de ustedes sepan estas tres cosas y puede que algunos de otros no Así que es muy interesante que vean este video Uno de los primeros ajustes que debemos configurar es el siguiente Vamos a ir a ajustes, vamos a ingresar a Wi-Fi Y al momento en que ustedes lleguen a un lugar que se quieran conectar a una red Wi-Fi ya sea un centro comercial, una tienda, etc Ustedes obviamente unen y les va a pedir que ingresen la contraseña Pero antes de ingresar la contraseña deben dar donde dice en este caso mostrar opciones avanzadas o opciones avanzadas En algunos dispositivos puede que a ustedes les salga la opción de privacidad y ahí les salga la opción de utilizar un Mac automático o utilizar un Mac aleatorio Y en esos casos si les sale este tipo de información ustedes deben seleccionar el usar el Mac aleatorio Y en este caso que mi teléfono es un Huawei deben irse a ajustes de IP Y si tienen la IP estática habilitada deben habilitar el DHCP ¿Por qué? Les voy a explicar por qué Porque su dirección IP o su código Mac si a ustedes les sale esa opción es lo que identifica su dispositivo Entonces al momento en que ustedes se conecten a una red Wi-Fi y no cambian ese ajuste a la red Wi-Fi desconocida, claro está La persona de ese Wi-Fi puede ingresar por internet para saber cuáles dispositivos están conectados a su router o a su internet y ahí ver las direcciones IP Y con las direcciones IP puedes hackear tu dispositivo ver normalmente siempre donde estás que normalmente sería tu casa, etc. Así que es muy importante que siempre tengan en cuenta a la hora de conectarse a una red desconocida este paso Otro ajuste bastante importante sería el siguiente que en este caso a mi dispositivo no me aparece pero ustedes se van a ir a ajustes y van a escribir aquí en los ajustes la palabra historial Al momento en que ustedes escriban esta palabra les va a salir posiblemente ver el historial de ubicación de Google Ustedes van a ingresar ahí van a volver a buscar el historial de ubicación de Google y van a eliminar todo ese historial porque es normal que a veces nos roben nuestro dispositivo o lo perdamos y en ese historial de ubicaciones de Google van a aparecer todas las ubicaciones donde ustedes han ingresado a Google o donde la han utilizado y normalmente siempre va a aparecer o la que más va a aparecer va a ser su casa Así que es bastante importante que siempre estén buscando ese exterior si les aparece en su dispositivo claro está y eliminarlo es bastante importante Y por último la otra configuración es irnos también a los ajustes o configuración de nuestro teléfono irnos a la parte de protección si ustedes lo tienen y si no dirigirse a escribir rápidamente aquí permisos especiales en este caso les puede salir como permisos especiales de una vez o en este caso a mí que me sale permiso de aplicaciones y me voy aquí a acceso especial ustedes van a ir a la opción que le diga que tiene acceso a todos sus archivos en este caso yo voy seleccionando uno por uno ya que a mí no me sale la opción de todos los archivos pero si ustedes le salen ingresen allí y esa opción tienen que estarla chequeando siempre porque puede que haya una aplicación rara que tenga acceso a sus documentos a sus contraseñas que no debería tenerlo así que ustedes tienen que estar siempre chequeando eso en este caso yo me voy a acceso de datos de uso y aquí puedo ver las aplicaciones que tienen acceso a esos datos que pues son las normales del dispositivo así que no hay nada que preocuparse y así poco a poco ustedes van revisando y si ven algo sospechoso pues toman cartas en el asunto pero con estas tres principales configuraciones en su dispositivo va a ser súper difícil que alguien quiera chequear su teléfono y robar sus datos etc siempre deben tener en cuenta esto que les acabo de decir aquí por si pierden su dispositivo se lo roban etc es bastante importante así que bueno chicos espero que este video tutorial les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse y darme su like gracias 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 por ver el video.